El informe que publica el Movimiento Mundial para la Infancia de Latinoamérica y el Carribo hoy día destaca los avances, pero también los desafíos que tienen los países en la región en implementar las recomendaciones del estudio de violencia contra la niñez que fue publicado en 2006 por Naciones Unidas. Como movimiento hemos hecho un esfuerzo grande de seguimiento, de asegurar, de presionar que los estados realmente tomen estas recomendaciones y lo traducen en planes, en políticas, en leyes y en prácticas mejoradas para la prevención de la violencia. Destacamos los avances en desarrollar planes, en cambios legales, especialmente alrededor del tema del acoso dentro de las escuelas, en desarrollar procesos de denuncia que permitan a niños y sus familias de reportar casos de denuncia y abuso. Pero también resultamos algunos desafíos grandes. En primer lugar, necesitamos más recursos. necesitamos que los estados asignan los recursos financieros y humanos para trabajar sobre programas de prevención, programas de promoción masiva, de cambio de actitud, de cambio de normas, y así poder realmente realizar los planes que han hecho. En el área de denuncia estamos pidiendo a los países, a los estados, que avancen sobre la ratificación del tercer protocolo de la Convención de Derechos de la Niñez, que crea una posibilidad de denuncia a nivel internacional y que hasta ahora solo ha sido ratificado por Bolivia y Costa Rica en la región de Latinoamérica y necesitamos más países que se unan a esto. Y finalmente, en el área legal, pensamos que es muy importante que los países adoptan medidas legales para prohibir el castigo físico en cualquier ambiente, sea la escuela, la familia, dentro de la comunidad, que esto es un área que realmente tenemos un atraso en la región. Entonces, creo que eso es lo que resalta el estudio. Lo importante es que como comunidad global damos prioridad al tema de protección de la niñez cuando formulamos el próximo año las metas de desarrollo globales que están bajo revisión y que a partir de esto mantenemos el interés, la atención al problema que los niños, niñas y jóvenes mismas identifican como la más importante, la más grave en sus vidas, que es la violencia y el abuso.